¿Cómo están embarados? ¿Cómo está la King con Army? Ahí está nuestro mono. Mono enojado. Bueno, tenemos programa hoy a las 22 horas con De Fontana. Hubo un partido el día miércoles que nadie vio. Hubo menos de 500 personas en la cisterna. Palestino y Guachipato. Claro, a la misma hora se jugaba Manchester City con Real Madrid. Y Bayern con el Arsenal. Pero ese partido es muy importante porque Palestino quedó ahí. Ahí nada más de alcanzar a la U. Y justamente juega con la U el fin de semana. Otro partido importantísimo. Católica-Colo-Colo. Católica que ya vendió todo el estadio. Y Colo-Colo que viene a los tumbos con Almirón girando a cuenta de la Copa Libertadores. ¿Resistirá una derrota contra la Universidad Católica? ¿Cuánto más puede moverse, maniobrar Almirón? Tenemos novedades de Fernández Vial. Me escribió Castiglione. En fin, ¿quién es Castiglione? El antiguo dueño negando todas las deudas. O por lo menos gran parte de ellas. Nos vemos hoy a las 22 horas con De Fontana en la hora de King Kong. Chau, embarados.